La carita perfecta, estar bien cuidados, pero claro, hay tratamientos que no se deben de hacer. Pero para que lo tengan claro, sepan los tratamientos estéticos que se pueden hacer y los que no, a quien hemos invitado, a nuestro querido colaborador Sirion Fleitas, a quien ya voy a invitar, señor Sirion, venga usted para acá, doctor, ya saben ustedes, director de Clinicemel, bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Hay que explicar bien, porque claro, no todos los tratamientos se pueden hacer en esta época de verano, sobre todo por el sol, ¿no? Exacto, buenos días, Roberto, muchas gracias por la invitación. Así es, tenemos que saber que en verano tenemos algunas limitaciones, aunque sí es verdad que muchos pacientes, o en este caso clientes, están de vacaciones y quieren aprovechar ese mes para a lo mejor hacerse el tratamiento, hay limitaciones. Una de ellas es el sol, es decir, no podemos hacer tratamientos que sean agresivos con la piel. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo y tener una hiperpigmentación posinflamatoria. Vamos entonces a conocer, vamos con el primero de los tratamientos, no sé si este sí o este no, que vamos a poner ya esa primera diapositiva. Este, por ejemplo. Sí, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? En este caso, estos serían tratamientos que sí podemos hacer, todo lo que es rejuvenecimiento facial, toxina botulínica o botox, todos los rellenos de hialurónicos, estimuladores del colágeno, hilos e incluso la mesoterapia. Pero hay que evitar, yo siempre recomiendo de las primeras 24, 48 horas, evitar el sol y el calor. Más que nada porque va a haber una pequeña inflamación en la piel y en esas primeras 48 horas es aconsejable... Vamos, que ni se les ocurra. Efectivamente, evitarlo. Vamos con la siguiente fotografía, el otro tratamiento, ahí está. A nivel de aparatología podemos decir que sí, prácticamente todo lo que son aparatos de radiofrecuencia, ultrasonido focalizado, mesoterapia virtual, sí se podrían hacer. Lo que no se podría hacer son todos los láseres ablativos, láseres de CO2 fraccionado, peeling muy agresivo, no se podrían hacer. O sea, y aquellas personas que se dan el láser para luego ir a la playa... El láser de depilación, en este caso el láser de depilación hay dos limitaciones. Una, si se hace el láser, mínimo deben pasar 48 horas. ¿Por qué? Porque si la piel está inflamada se puede manchar. Pero si el paciente o el paciente está bronceado, está totalmente contraindicado, porque compite con la melanina de la piel y podemos tener una quemadura. Pues ya lo saben, importante. Vamos con la siguiente fotografía para ir un poco recomendándoles lo que se puede y no se puede hacer en tratamiento. En este caso el corporal. Sí, a nivel corporal vamos a poder trabajar pues todo lo que es celulitis con tantos aparatos que no agreden la piel, todo lo que es la mesoterapia, la presoterapia, también lo que es la flacidez con todos aquellos equipos de radiofrecuencia, estimuladores del colágeno, hilo e incluso la grasa localizada. Como puede ser a nivel pequeños acúmulos de grasa, podemos emplear la intralipoterapia y la cavitación. Pero aquí hay una limitación, que el paciente debería llevar una faja por lo menos los primeros 15 días. Entonces se puede, pero con ciertas limitaciones. Atento, que eso es importante. Y vamos con otra de las fotografías para seguir explicándoles lo que pueden y no pueden. ¡Ay, el pelo! A nivel capilar sí, podemos seguir haciendo nuestros tratamientos. En este caso igual, esas primeras 24 horas evitar porque puede estar un poquito inflamado. Si es verdad que el cuero cabelludo, aunque tengamos esa hiperpigmentación, incluso ese efecto secundario podría ser beneficioso porque puede hacer parecer que tenemos más cobertura de lo que es el cuero cabelludo. Entonces sí podemos hacer nuestros tratamientos con los diferentes nutrientes, el plasma enriquecido en plaquetas, incluso la mesoterapia con dutasterides se podría hacer. Es decir, en este caso lo que no se podría hacer es un trasplante de pelo. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber pequeñas incisiones y entonces eso sí puede alterar lo que es la cicatrización. Siridión, ¿y el agua del mar o el agua de la piscina en qué nos puede afectar a nivel de piel, a nivel de cabello? En este caso, obviamente si hay una herida no se podría mojar, efectivamente. En el resto, sí, no hay ningún inconveniente. Obviamente que cuando hacemos cualquier tratamiento de pinchacito mínimo deben pasar dos horas y yo recomiendo 24 horas porque esa entrada o ese pinchacito queda abierto. Vamos con la otra fotografía. A nivel de ginecología estética y funcional, a no ser que la paciente haga nudismo, se podrían hacer también todas las técnicas para sequedad vaginal, para incontinencia de orina, e incluso se podrían hacer cirugía. Aunque sí es verdad que todas las cirugías estéticas se prefieren más en invierno por el frío. Es decir, el frío, en este caso cualquier herida va a cicatrizar mejor en un ambiente fresco, en un ambiente frío. Entonces, si la paciente no tiene esas condiciones en su casa, es mejor que a lo mejor la cirugía estética... O sea, si hace nudismo no se podrían hacer. O no se opera ahora. Y vamos ya con la última de la fotografía y ya terminamos la sección. Exacto. Esto sería un poco todo lo que no se recomienda por ese riesgo de hiperpigmentación al estar a la piel alterada, los peeling químicos para manchas, lesiones benignas, las varices tampoco porque hay acúmulos de sangre dentro que pueden pigmentar la piel, todo lo que son tatuajes porque hay una alteración, un daño en la piel, la depilación si el paciente está bronceado, contraindicado, que ahí por ahí a veces escucho láseres para las pieles bronceadas, totalmente falso, contraindicado y con riesgo de quemadura. Y lo que hemos comentado, las cirugías estéticas en un ambiente frío sí, pero el calor... Me voy a invierno, pues ya saben, en verano, hágase las cosas antes y no esperen al verano para hacerse los cirugía. Nos vemos la próxima temporada. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Roberto, igualmente. Gracias. Nosotros continuamos.